Affinity, ¿vale? No tiene nada de Affinity, excepto una carta que recuerda a... Es lo de siempre, ¿vale? O sea, el mazo no tiene nada de Affinity, pero tiene una carta que recuerda a Affinity y por eso pues he decidido llamarlo Affinity. Bueno, de hecho tiene dos, porque fijaos, llevamos el caballero errante de Eos, que no es que tenga afinidad, pero como lo puedes convocar, se juega en base a lo que ya tienes en mesa, que es justo el concepto Affinity. Esta carta ayer la jugamos un par de veces y nos la jugaron y la verdad es que todas las veces que la vimos entrar en mesa dio muy buenas sensaciones. Una criatura 4-4 que has jugado prácticamente gratis y que te ha dado otras dos cartas adicionales. Realmente muy bueno. Pues esta es una de las cartas nuevas que, digamos, tiene un poquito aroma Affinity, o sea, de jugar cartas gratis básicamente. Y luego la otra es el Saltador de Halo, que es precisamente un poco el concepto Affinity, un artefacto, por 3-1-3-2, que tiene convocar. Por tanto, lo vas a jugar girando otras criaturas. También es de las cartas nuevas. No estoy haciendo unos detects muy profundos porque estoy centrándome un poquito simplemente en comentar las cartas nuevas por encima y ponernos con ella, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el Exarca Progenitor, que también pone estas incubadoras, que también son artefactos y que también, bueno, pues pueden ayudar en el sentido de convocar y todo eso si les das la vuelta. Esta carta es bastante buena y ahora vimos funcionar también bastante bien. Un plin lenta, pero bueno, no está mal del todo. Y luego ya no lleva más cartas nuevas, ¿no? Este mazo. Bueno, no se pueden llevar todas las cartas nuevas del mundo. Vamos a ver cómo funciona esto. Por cierto, vuelvo a repetir lo de ayer. Muchos de los mazos que estuvimos jugando ayer los he copiado de Aether Hub, la mayoría de ellos, y la mayoría de ellos precisamente son de Rapsolo, que estuvo ayer en directo también. Tuve la oportunidad de jugar contra él, me pegó una buena paliza y, bueno, muchos de los mazos son de Rapsolo también. Así que, bueno, gracias a él por haberse pegado el trabajazo de crearlos, de subirlos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como podéis ver, tenemos criatura artefacto, criatura artefacto, criatura artefacto, criatura artefacto, potenciador de artefactos y de, bueno, de criaturas básicamente con artefactos y encantamientos. Luego tenemos un tus, que ya me lo leeré cuando se lo tengo que jugar porque ya no me acuerdo de lo que hacía. Y este bicho que me encanta, el malcator supervisor de la pureza y una pena que en estándar no esté viendo nada de juego, a pesar de ser una carta tan chula y tan bonita. Así que, bueno, vamos a darle. Vamos a darle y a ver qué tal se comporta. Yo diría que ayer ya jugamos contra un mazo que llevaba algunas de estas cartas. No sé si todas, pero algunas sí. Y no le salió bien al rival. No le funcionó mucho. Así que, bueno, vamos a ver si hoy tenemos esa suerte y podemos hacer cositas con esta baraja. Esa suerte ya no tuvo el rival, los rivales de ayer, ¿no? Con este mazo o con cartas parecidas. Vale, pues jugamos a ver quién hay ahora jugando Magic a estas horas de la mañana. Porque en Estados Unidos, bueno, en América en general, en América son las 2, 3, 4 de la mañana de la madrugada, quiero decir. En Europa son las 9 de la madrugada. O sea, poca gente puede ver jugando ahora mismo. Vale, la mano inicial parece buena, parece bastante decente. Los autómatas de retales, que es esta carta de Kamigawa, dieron mucha guerra en su momento. Mira, va a jugar el Midrex. Y así nos ahorramos un daño. Eh, me está pegando algún tironcillo. Mira, ¿has visto? Me está pegando tirones esto. Uy, qué raro. Tengo algo abierto, algo raro. El Assistant, pero no debería provocar ningún tipo de bajada de rendimiento. Y lo que no he abierto es el Cardboard Live. Lo voy a abrir, el Cardboard Live. Para ver si algunas de las cartas se sobreimpresionan. Y tenemos por aquí un nuevo follow, Lord David. Muchas gracias, Lord David, por ese follow. Y muy buenos días. Bienvenido. Bueno, no tenemos un mal comienzo, porque ya digo que... Ya os digo que el automata de retales es una carta muy decente. Ese rebatir dos y esa pegada que puede tener con este tipo de cartas. Pueden hacer que en el cuarto turno... Fijos, qué combinación de cartas, ¿eh? Pueden hacer que en el cuarto turno estemos pegando de ocho o de diez. Y eso es bastante, ¿no? E incluso tenemos una pequeña protección adicional con Skrull. Y lo dejamos enderezado de aquí en adelante. Bueno, ya tenemos abierto el Cardboard Live. Entonces, las cartas se sobreimpresionan en pantalla, si estáis en la versión de PC de Twitch. Y uno, tres, ¿qué hace? Siempre que haces un hechizo legendario. Las enderezas, la que roba, descarta. Esta carta también está bastante bien para el coste que tiene, ¿verdad? Voy a jugarla y ganjo como tierra, porque la voy a necesitar el mana blanco. No voy a andar volviéndome loco con esto. Y vamos con la automata de retales. Podemos darle imbloqueable al automata de retales. Y como él... No, vamos a pagar mana blanco. Como él no tiene mana suficiente para saltarse el rebatir de los automatas de retales, me quedo tranquilo. Fijaos que el siguiente turno podemos hacer doble reinado de la verdad de mi chico y pegar una burrada. Y con la ayuda de Skrull o proteger mis criaturas o hacerlas imbloqueables para un determinado color, que es lo que acabo de hacer. Le he pegado de dos saltándome el bloqueo del rival con esa rona, heraldo de la invasión, ¿no? Vale, es una Sultai. Azul, verde, negra. Que, por cierto, tiene ya dos contadores de veneno. Porque esto nunca se tiene en cuenta, ¿vale? Pero además de proteger tu criatura, también le da Tóxico 1, ¿vale? Además de darle antimaleficio, le da Tóxico 1. Y no puede ser bloqueada porque tú eres del color elegido. Kielsa, gracias por el follow. Muy buenos días. Pues aquí estamos disfrutando de las nuevas cartas y madrugando mucho. O sea, yo nunca había madrugado tanto para hacer un directo. Vale, un 3-4. Endereza a Rona. Es buena, ¿eh? Y si se transforma es que es un 5-5 a Roya. No es imposible llegar a 5 de mana, pagar dos vidas y darle la vuelta. Y cuando se da la vuelta... Cuando hace daño, Rona, el controlador de esa fuente exige una carta de su mano al azar y si es una tierra la puede poner en juego y si no, la puede lanzar sin pagar su coste. Es que es jugar hechizos gratis, ¿eh? Si se da la vuelta. Vale, un 2-4 es tentador. Siempre que esta criatura se gire, robo una carta y luego descarto una carta. Pero yo creo que lo que estaba comentando... Un 2-4 es artefacto, pero esa es la carta que vamos a jugar el siguiente turno. Pensad que ahora simplemente le vamos a hacer este un poquito... Le vamos a dar un poquito más de fuerza y resistencia a este. Se lo doy primero al que estos dos porque ahora jugamos esto. Va a haber otro encantamiento adicional en mesa y esto va a pegar bastante más. Y el Scrap lo vamos a dejar enderezado simplemente para proteger a mis automatas de retales. Como decía, lo he hecho en ese orden para que... Para que mis criaturas pegasen lo mismo, básicamente. Porque habría un encantamiento más en mesa, ¿no? Vale, pegamos de 12 en el cuarto turno con un mazo de artefactos. Que me recuerda a eso. Pues un poquito temática de esto. A ver, la Simón, si roba su segunda carta, cede en la vida de dos y puede girarlo, sacrificar otra criatura para robar carta. Y poner una tierra girada en juego de su mano. Y luego, si tiene ocho cartas, o sea, si tiene ocho tiras en mesa, repite el proceso. Es una carta bastante potente esta Simón y es un poquito lenta. Tiene que sacrificar a otra criatura, pero bueno, esta es la típica carta que es muy difícil que tenga que haber juego. Porque no es tan impactante de inmediato. Es que ya sabéis que hoy en día en estándar se nota mucho la diferencia entre cuando una criatura hace su habilidad al entrar en juego o no. Si no hace su habilidad al entrar en juego, pierde muchísimo y no hace sus habilidades al entrar en juego. Ninguna de las dos. Creo que hay un pequeño desfase, ¿no? Entre la calidad de ciertas habilidades y entrar en juego es una habilidad mucho mejor que otras. Así de sencillo. Y marca mucha diferencia. Fijaos esto, es al entrar en juego, pum, y hace cosas. Y esto... Esto es diferente. No tiene nada que ver. Pero cuesta dos y tiene rebatir dos. Entonces, ahora es difícil interactuar con yo. La verdad es que hemos hecho una salida bastante potente. Oye, ¿hemos jugado alguna carta de las nuevas? Ay, ay, qué mal. Me creo que estamos ganando sin haber jugado ni una sola carta de las nuevas. Y eso está feo con la salida de las nuevas colecciones. Sobre todo en el acceso anticipado. La idea en el acceso anticipado es que juguemos cartas de las nuevas. Por cierto, Magic Beans, el nombre, ¿os suena a vosotros? A mí no me suena de nada. Podría mirar en Twitch a ver si está en directo. Pero estaría feo. Bueno, si no entro en la partida no está tan feo, ¿verdad? Voy a mirar en Twitch a ver si tiene espectadores. Pero ya digo que un comienzo bastante feo por mis partes, en el cual pues no le he dado mucha oportunidad. Es que a esta sola es quien va a estar en directo. Ni lo veo. Magic Beans, ni lo veo. O sea, no sé ni por dónde está. Tiene menos espectadores que nosotros. Vamos, al menos. A ver si al menos robamos una carta de las nuevas. Al menos va a poder decir que hemos jugado alguna carta de las nuevas que está feo. Aquí lo encontré. Es de Aus. No sé si es Austria. No, Austria no puede ser porque no se escribe así. Bueno, en inglés sí. No sé si es de Austria o de Australia. Lo tiene sponsorizado, ¿eh? ¿Quién se lo estará sponsorizando? Algún alguna tienda o algo de ese estilo. Te digo, no sé si es Austria. Es que Austria, en austriaco se dice Austria o algo así, ¿no? ¿No? Me parece que empieza. Pero en inglés, si lo ha puesto en inglés y el título está en inglés. Ah, bueno, mira, al estar el título en inglés no será austriaco. Será posiblemente... Será australiano y por eso lo ha puesto en inglés. Como no se me habrá ocurrido antes. Y aquí ya pues se acabó la partida. Ah, no hemos podido ni una carta de las nuevas que feo. Ey, buenos días, Agropeps. Ay, me olvidé de escribirte y de decirte nada. Me olvidé cuando estuvimos en el pueblo. Y dije, guau, oye, al final no hemos quedado, no he hablado. Dije, guau, ahora en cuanto llegue a Madrid, en el coche. Voy a escribirle. Y se me ha olvidado hasta ahora que te acabo de ver. Buenos días. Vaya, hasta el final no coordinamos. No coordinamos el fin de semana. No recuerdo qué es lo que pasó. Pero hubo un día que nosotros nos fuimos a Salamanca a ver a ver la ciudad otra vez. O una vez más fuimos al cine. Perdimos el día por allí, por Salamanca. Y luego se me olvidó todo. Me imaginé que tú también andabiste super liado, porque como tú tienes allí compromisos siempre en el pueblo. A ver si le doy inbloqueable al automata de retales, al que pega nueve. Bueno, le doy inbloqueable, le doy protección contra azul y ya está. O sea, le doy escrelazo. El escrel azul le ha ido a cancelar, ¿verdad? El rival está teniendo bastante paciencia, así que se lo agradecemos. Estoy jugando bastante lento. Azulito. Vale, nos queda muy poquito tiempo de disfrute de la nueva colección. Esto es azul, ¿verdad? Esto es azul. Pues ya está. Siento no haber jugado ni una sola carta de la nueva colección, pero la idea era jugar cartas de la nueva colección. Es la inspiración del mazo. Lo que pasa es que nos ha salido muy potente con este tipo de cartas y nada, es lo que hay. A ver, tenemos unas poquitas horas aquí ahora, en este segundo y último día del acceso anticipado. El acceso anticipado es el jueves 13 por la tarde-noche y el viernes por la mañana un ratito y yo nunca había jugado ni siquiera el viernes por la mañana. Buenos días, gongs. Me encanta ver gente que estuvo anoche en el directo y gente que está hoy por la mañana también en el directo, ¿no? Pues U-Beltz es un jugador contra el que también estuvimos jugando en la tarde de ayer. No, U-Beltz-Star, entiendo. Vale, vamos a salir nosotros. La mano parece decente. Parece bastante decente. Y ahora sí, ahora sí que tenemos el caballero. Venga, perfecto. Esto está listo. Voy a salir con el... No sé por qué estoy saliendo con el volador en lugar de con la mecánica estrella, la verdad. Pero bueno, que es un león de la sabana. No tiene mucho sentido. La verdad es que bastante poco sentido. Pero ojo, veis lo que se viene, ¿verdad? Esto va a entrar... Vale, jugamos contra una azul-blanca-negra. Espero que no lleve mucho remuevo al masivo. Porque... Uy, va, no hemos jugado a tierra. Qué lástima, ¿verdad? No pasa nada. No es el fin del mundo. Porque el siguiente turno vamos a poder jugar el caballero errante de Eos. No voy a usar el automata de retales para jugarlo. Nada, el acceso anticipado son 24 horas nada más. Desde el jueves por la tarde hasta el viernes por la mañana. No llegan ni a 24 horas. No sé si son... No llegan ni siquiera a 20 horas aproximadamente o algo por el estilo. Vale, es un mazo blanco-negro-azul... ¿Azul? No sé si llevará azul. De pirexianos. Vale, esto está... Está medio hecho, como os decía, porque ahora hacemos otra vigilante de estas. Por 1, 1, 2, bola de vigilancia no está mal del todo. Voy a girar las criaturas que... Que no necesito demasiado. Y pegaremos... Y pegaremos con el automata de retales. Vale, me quedo... Por si acaso jugamos otra criatura más, como el Skull. Mira, nos han salido... Cosas que casi no podíamos jugar. Es artefacto, así que lo juego antes de atacar. Y bueno, pues... No está mal la Affinity, la nueva Affinity. Yo creo que no es competitiva, porque ahora te hacen un remodel masivo y has perdido automáticamente. Y tampoco es que tengas un conjunto de criaturas tan letal, ¿no? Sí que es cierto que el automata de retales es bastante bueno, pero nada. Nada. Varosito, Sama. Muy buenos días. No, no nos dan más días. O sea, teniendo en cuenta que estamos el día 14 y que, nada, el día 18, en cuatro días, todo el mundo tiene acceso a la nueva colección. De hecho, este vídeo, si lo acabo resubiendo a YouTube, que es muy probable que lo acabe resubiendo, seguramente lo suba después. Le damos a dar protección contra negro al automata, que pega de 5. Bueno, y no puede ser bloqueado por criaturas de ese color. Pegamos con las voladoras y, de hecho, es letal, ¿no? Es justo 8. Un poquito feo, ¿no? Vale, ¿qué hemos jugado nuevo? Hemos jugado el caballero derrante de Eos y ya está. Nada más. Solamente una carta. También se nota que la gente viene un poquito dormida por la mañana, ¿eh? Yo, pero los rivales también. Que nos han venido con un par de mazos fresquitos. Facilitos. Venga, vamos a por una partidilla más. Que quiero jugar varios mazos. Tenemos un tiempo muy limitado. O sea, yo luego... Hoy es viernes. Mañana es sábado. No os digo nada y os lo digo todo. Son días de compromisos. De hecho, ya tengo el viernes y el sábado comprometidos hasta arriba. Ah, por cierto. Y el domingo os aviso. El domingo es un día muy importante, ¿vale? Porque es la primera mayor del año. Me refiero... Rapsolo está jugando otra vez. Es la primera gran maratón del año. Este domingo tenéis que ver la maratón de Boston. En la que posiblemente el Lute Kipchoge, el mejor maratonista de la historia, puede que haga historia one more time. Y sea una locura. Vale, nos enfrentamos a nuestro queridísimo amigo Rapsolo con una baraja que es suya, ¿vale? Porque como he dicho antes, muchos de los mazos que estoy jugando los he extraído de Etherhub. Que suele ser mi página web de referencia de mazos. Y muchos los había puesto él. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Roja, negra, ¿eh? Podríamos meter en mesa esto. Y posiblemente merezca la pena. Me encanta, me encanta. Welcome to Affinity. Así que eso, el viernes, digo el viernes, perdón, el domingo, si estáis atentos y eso, no sé a qué hora es. Yo todavía no lo he mirado. Es en Boston, la maratón de Boston puede ser un momento bastante histórico, bastante importante. En este caso voy a jugar el Malkator y Rapsolo está jugando una Mardur roja blanca negra con Removale. No sé si será una Reanimator porque esa combinación de colores la veo mucho con una Reanimator. Quiero decir que creo que podría encajar bastante. Vale. Y aquí, ahora, el siguiente turno es esto. Vale, vamos a hacer Unctus y el Saltador de Halo. Girando, girando esto, esto y la Tierra. ¡Ay, qué lástima! Nos descartamos esta cosa. Y la cuestión es si vamos a atacar con las dos, si queremos perder este artefacto. Yo diría que no nos merece mucho la pena perder ese artefacto. Pero voy a atacar porque así al menos él no va a atacar para sacar esa ficha. Que viendo que es una Mardur roja blanca negra, vamos a ver que se descarta que eso va a ser clave. Bueno, hemos perdido una criatura pero no pasa nada. Vale, esto además convierte criaturas en artefactos, si no lo verán. Ah, solamente como conjuro. Vale, todas nuestras criaturas eran... Ah, no, están los artefactos. Vale, luego lo tengo en cuenta porque es pagando dos vidas, lo cual es como si fuese gratis. No, la Ractos de Sacrifice todavía no la he probado. Podemos probarla a continuación. Así que eso, os invito el domingo a ver la Maratón de Boston, que va a ser histórica. Posiblemente el hecho que haga algo gordo en esa Maratón. Es el mejor de la historia, es el mejor maratonista de la historia. Es la primera Major del año. Y ya han avisado, ¿eh? Y Triki, muy buenos días, bienvenido. A ver, Javi Zappi, buenos días también. Me estoy haciendo un mazo tóxico pirexiano, blanco, verde, negro. Es buena idea. Sí, no sé hasta qué punto luego será competitivo realmente. Pero buena idea es. Voy a convertir... Así mismo se puede... No, así mismo no, estoy hablando de este. Que no es artefacto. Lo vamos a convertir en artefacto. Simplemente para que esto haga un poquitito más de daño. Y vamos a forzar un poco su bloqueo, yo creo. Le vamos a dar al más débil que tenemos, que es el 2-2. Yo diría que aquí a atacar está golosón también, ¿verdad? Anda, mira. Se nos fue el caballero de Rante de Dios. Bueno, ahí ha tenido que bloquear porque si no, era letal nuestro ataque. Y que hemos tirado por aquí. El saltador de halo, la ranita de papel. Vale. ¿Qué es lo que se descartó? Por cierto, se descartó, no me fijé. Croxa y Kunoros, ¿vale? Esto huele a Reanimator, ¿vale? Bueno, huele no. Es que Reanimator totalmente. De Bodeguero, buenos días. Gracias, me gustan las magic y con alguien que sabe mejor. ¿Lo dices por mí? Yo creo que es bueno. O sea, es decir, el problema. El mazo es bueno, mola, es divertido. El problema es que actualmente en estándar no es un mazo suficientemente competitivo. Pero yo creo que si te mola la temática y te gusta ese arquetipo, yo creo que puede dar bastante guerra. O sea, es decir, es un mazo que es suficientemente bueno para llegar a mítico, aunque no sea top, top, top. Te va a costar, vas a tener que jugar muchas partidas, vas a tener que lucharlas mucho las partidas. Pero yo creo que sí que es un mazo ganador. Te lo vamos a dar a la voladora, ¿no? Para tener daño letal. Es la que nos va a matar, supongo, si tiene un removal, porque tiene tres cartas en mano. Bueno, es lo que hay, nos la mató, efectivamente. Doloroso, doloroso, pero bueno, le quedan cuatro de vida. Hemos robado una tierra que es un poco caca, pero nos la vamos a descartar. Ahora, con la habilidad de Unctus, tiene un 2-2 y un 3-2. O sea, podemos atacar tranquilamente, incluso con esto, ¿no? ¿Verdad? La ataquemos también con el malcator total. Va a ser un daño gratis, no lo va a bloquear. O no debería. Y mira, viene otro malcator a continuación. Por cierto, en cuanto dice Trikiko, ¿qué arquetipos parece mejor de la nueva colección? Bueno, yo os diría que casi cualquier cosa con color rojo va a ser muy potente en la nueva colección. Porque las batallas rojas son buenísimas, algunas cartas rojas agresivas son buenísimas. Yo os diría que el mejor color de la nueva colección es el rojo y posiblemente vaya a dar bastante, bastante guerra. Sí, es una Mardur Animator. Pero ahora, como ya se la he visto a Rapsolo, pues tengo menos ganas de jugarla yo. Vamos a ver que no tengo un removal masivo. No recuerdo el listado, pero tengo el mazo que está jugando Rapsolo, lo tengo también en mi listado. Vale, ahí entra su Kikiyiki, quizás un poco tarde. No es cuando entra, claro, lo ha jugado de tercer turno y se ha dado la vuelta en el quinto. O sea, o sexto es lo que hay. Es cuando se da la vuelta, vamos, no hay otra. Vale, dos cartas en mano. Y es el reanimador, si no es la batalla reanimadora. Sí, regresa un permanente del cementerio al juego, que es un 6-6 que tiene vínculo vital. Con lo cual yo ahora si ataco, él automáticamente gana 6 vidas. Así que no podemos ganar la partida, porque si yo ataco va a bloquearme aquí, ¿vale? Gana 6, sube a 7 y acaba de reanimar también el arcipreste de las sombras, ¿vale? Y yo me he robado otra tierra. Así que creo que vamos a perder finalmente la partida, ¿eh? Yo creo que la perdemos. Pues no tenemos nada. Ay, Dios mío, nos ha ganado a uno de vidas, ha quedado. Karan, gracias por el follow, bienvenido. Ayer me hizo la misma Rapsolo, también me pego una paliza con otro mazo. Me ganó más, me ganó más sobrado. O no, también se quedó a uno. Espera, 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 espera. ¿Puede ser que ayer la partida que jugué contra Rapsolo también se me quedó a uno de vida y me acabo ganando? Esta, si hubiésemos tenido un Skrull, pues ahora le dábamos protección contra... No le dábamos protección, no teníamos... No tiene un único color, tiene negro. Esto es rojo, negro, blanco y esto es rojo. No había un color en particular que nos pudiese servir. Esto cuando se da la vuelta le da más uno, máster y vínculo vital a sus criaturas. Permanente, es un encantamiento. Y al final del turno crea un 1-1 volador. Pero ya estaría, ¿vale? Fijaos, ¿qué es lo que ha copiado? Ha copiado, claro, la arcipreste de las sombras. La cual nos vemos un poco obligados a bloquear. Bueno, podemos no bloquear realmente, ¿no? Esto se queda con... Venga, se queda con un contador. Mientras no se muera, no se da la vuelta. Me vale. Y otra tierra, sí señor, como tenía que ser. Madre mía, hemos robado demasiadas tierras. Vale. Siempre que esta criatura se gira, robo una carta y luego descarto una carta. Las otras criaturas azules serían esta. 8-8, vínculo vital. No sé por qué no ha atacado con esto. Quizás por un poco de miedo. Yo tengo dos cartas en mano. Bueno, vamos a dejarlo pasar. ¿Qué vamos a hacer? Claro, esta criatura, al no ser legendaria, se aprovecha mucho bronquiquiquiqui. Se te atopó. Muy buenas, bienvenido. Bueno, al menos nos reanimó una Traxa, ¿no? Me imagino que llevará a Traxa ese mazo. Qué lástima. Nos hemos quedado muy cerquita. Fijaos, a uno de vida, ¿eh? Qué poquito, qué poquito. Estas dos tierras extras que nos hemos robado nos han venido fatal. También nos llegamos a descartar una tierra por ahí. Creo que ha habido un daño extra que podríamos haber hecho y no hicimos, ¿vale? O sea que... Lamentable. Tenemos que impedir que se dé la vuelta, ¿eh? No podemos permitir que se permita... Ay, ataca con el 8-8, vínculo vital. Nada, ya hemos perdido. Me voy a rendir. No bloqueo... Ojalá me hubiese... Bueno, claro, es que a mí... Hasta que me gane queda un rato. Bueno, queda un rato. Quedan dos ataques. No, quedan dos ataques, no. Queda un ataque, realmente. Entonces tendría que haberlo jugado así el turno anterior, realmente. Nada, no tenía ni que haber jugado criatura para dejarla atacar y que nos ganase. Bueno, pues nada, buena partida. Otra vez me he vuelto a machacar, ¿no? Así que nada, las dos partidas que puedo entrar al solo me ha pegado dos buenas palizas. Ayer y hoy. Nos hemos quedado cerca. Las maneras. Bueno, cerca. A uno, a uno de vida. Seguro que ha habido un daño que he perdido que podría haber hecho en algún momento. Al principio, cuando jugué la primera rana, a lo mejor en lugar de haber jugado esa rana que me mató, haber atacado sin más. A lo mejor ese habría sido el daño que nos faltaba para haber ganado la partida. GG, buena partida. Y yo creo que no le ha salido especialmente bien a él, ¿eh? Le ha salido muy normalito. Lo mínimo que hace su mazo es en el quinto turno jugar un reanimador. ¿Qué es esto? El quinto turno ha reanimado esta cosa y ya está, se acabó para nosotros. Venga, vamos a jugar una partida más con este maravillosísimo mazo. Por jugar tres partidas con cada mazo y luego ya pasamos a jugar otro más, ¿vale? Como os decía, el mazo está bien, es divertido, puede que gane algunas partidillas por ahí. Pero, claro, es un mazo de, ya os he dicho, esta Zorius Affinity, esta Zorius Artefactos, no podía ser demasiado explosiva. Vamos a ver si me sale una partida todo con las cartas nuevas, ¿vale? Bueno, jugamos contra Dr. Rukus, MTG. Y tenemos una de las cartas nuevas, que es la Ranita, está bien. Es una buena salida porque primer turno esto, segundo turno esto y luego el tercer turno el Malcator. Parece un buen comienzo, ¿no? Mi mazo favorito por ahora, los mazos rojos. Ya sea monorroja agresiva, monorroja de control, midrange con chandra, de batallas, cualquier mazo de ese estilo. Me ha parecido bastante potente, bastante competitivo. ¡Uy! Ahora mismo, el habernos robado este automata de artales contra una monorred especialmente es bueno. Me anima a jugarlo. ¿Vale? Estamos jugando contra una monorred agresiva, así que lo vais a ver ahora en acción. Así que mi mazo favorito ahora mismo, cualquier mazo con rojo agresivo o de control, da igual. Mazo rojo de batallas, mazo rojo big red de chandras, mazo rojo agresivo con los nuevos fénix, el rojo con el nuevo dinosaurio 4-4 arroya prisa ese que recuerda tanto a la bestia buscada. Esto no entra enderezado todavía. Vale, la Ranita será para el siguiente turno que la podremos jugar gratis. Así que vamos con el Malcator. ¿Esto es cuando juegas? Sí, es cuando lances un hechizo. Y vamos a jugar la Ranita ya directamente. Porque para algo tiene que convocar la Ranita. Y tenemos otra vez dos tierras en mano, lo cual son malas noticias. Vale, con la Ranita sí podemos bloquear a su lanzabelo del monasterio, yo creo. Si tres o más artefactos me podría haber esperado para disparar de nuevo la habilidad del Malcator el siguiente turno. Si robábamos un artefacto. Claro, no lo había pensado. El juego de la Rana un poco a lo loco. Bueno, por cierto, no es monorred. Es azul roja. Típico mazo de destreza, ¿vale? Azul rojo. Que ayer estuvimos jugándolos, jugamos contra ellos y bueno, están bien. También no son la bomba, no son una locura, pero están bien. Y nos mata la Ranita. ¿Por qué nos mata la Ranita? Para que... No entiendo. Esta jugada no tiene sentido. Nos tendría que haber matado el 3-3. De hecho, tendría que haber atacado... Espérate, no tenemos doble azul, pero esto es legendario, así que nos sirve. Y la Otaguara la podemos guardar. Bueno, nos quedan 15 de vida. Voy a atacar para robar, descartar. Y nos descartamos la tierra. Bastante bien, por cierto, además, porque nos hemos robado un artefacto. Así que lo vamos a jugar. Y es nuestro segundo artefacto del turno, con lo cual no se vuelve a disparar el Malkator. Es que es muy difícil disparar el Malkator. Hay que jugar un poco en torno a ello, ¿no? Vale, esto convierte criaturas en artefactos. Y... ¡Uh! Victoria del mazo de artefactos. Bastante bien la Thoris Affinity. ¡Estras faría! Salud o la voz. Salud o la voz. ¡Aquil formerly listo de artefactos. ¡Aquil así!